6 con 51 minutos de la mañana, al igual que ocurre en Malpelo, Colombia, la isla del coco acá en nuestro país se convierte en un sangriento escenario producto del aleteo de tiburón. Esta es la isla del coco, patrimonio natural de la humanidad, explorado por el legendario científico Jacques Cousteau décadas atrás. Salacuna y quizás uno de los lugares del mundo con mayor presencia de tiburones. La belleza, la riqueza y la abundancia se pueden apreciar en su fondo. También la vida y la muerte de sus tiburones. La flota japonesa, la flota china, la flota taiwanesa, la flota coreana. Esas son las cuatro flotas asiáticas que trabajan dentro de las aguas de Costa Rica. Nos están haciendo mierda, nos están haciendo pedazos la flota internacional. Y todo para que los hijos de p*** chinos tengan un alete de tiburón en el plato. Hay una mafia internacional que es la que controla las aletas de tiburón. Definitivamente hay una gran corrupción en el seno del Instituto Costarricense de Pesca. Nuestros mares en toda la región, desde Galápagos en Ecuador hasta la isla del coco en Costa Rica, es el área donde se está recogiendo toneladas y toneladas de aletas de tiburón anualmente. Visitamos los tres principales puertos costarricenses en el océano pacífico. Punta Arenas, cuna y fortín del aleteo y de los barcos asiáticos según los ambientalistas. Viajamos igualmente a Quepos y a Golfito. Allí nos esperan 30 horas de faena de pesca, 30 millas mar adentro, a palangriar. Pescadores artesanales, buques comerciales y flotas asiáticas se disputan a muerte el recurso pesquero en aguas del océano pacífico costarricense. El gran tesoro y el más perseguido, los tiburones y sus aletas. Estamos en el Moisés, marineros, pescadores, incansables. Estos llegan hasta donde avisen por radio que hay peces y tiburón. En la noche registramos la presencia del capitán Jefferson, señalado como uno de los tres buques que incursionó a Malpelo. La gran mayoría se sienten perjudicados por las flotas asiáticas. Que ellos meten, me meten 30 mil, 40 mil kilos de pescado, donde nosotros apenas si acaso estamos metiendo lo que es mil, mil quinientos, lo mucho dos mil kilos de pescado. O sea, nosotros no podemos ir a pescar allá, pero si vienen unos chinos y otros extranjeros a pescar en aguas de nosotros. Entonces eso es lo que uno, un pescador vive herido, porque yo pienso que los tienen muy abandonados. Algunos buscan aguas lejanas, riesgosas como Malpelo. A la isla Paipelo y Galápagos, porque necesitan ellos, sinceramente. Ese es el trabajo que ahorita, no hay trabajo. Y todos tenemos obligaciones, tenemos familias de ahí. Entonces uno lo que hace es meterse en aguas internacionales ahí a pescar, peligrando que lo agarren. Viene el tiburón, tiburón, viene el tiburón, adelante. Sin embargo, el pez grande y el pez chico pescan con la misma técnica, con palangre. El palangre con carnada viva, que atrapa de todo. El aleteo se genera con un arte de pesca que no es selectivo. El palangrero industrial maneja líneas de hasta 60 millas de largo, con anzuelos a cada 10 metros. Y al no ser un arte selectivo, se enganchan en estos anzuelos, además de los tiburones, peces objeto de la pesca turística. La Fundación Internacional Mar Viva, en el documental Al Final de la Línea, muestra la dimensión trágica de la pesca con palangre. La industria palangrera mundial cala 1.400 millones de anzuelos todos los años. Se calcula que son suficientes como para rodear el mundo más de 550 veces. Costa Rica tiene prohibido el aleteo. Desde diciembre del 2010, por ley, las flotas asiáticas, grandes depredadoras de sus mares y autorizadas para pescar en sus aguas, son obligadas a descargar el producto en muelles públicos. Los tiburones tienen que llegar con las aletas adheridas. Hay 14 inspectores para los dos océanos. Durante años, descargaron en muelles privados. ¡No al aleteo! ¡Que se cumpla la ley! ¡Que se cumpla la ley! ¡Que se cumpla la ley! Pretoma con Randal Arauz sigue en la lucha. Los tiburones han llegado paradójicamente a reemplazar a los próceres en algunos billetes costarricenses. Entonces, el no al aleteo es un grito que debería escucharse en todos los puertos y mares del mundo. Que éste llegue hasta las profundidades. Allí, donde los tiburones que quedan se divierten plácidamente todavía en el fondo del océano Pacífico.